Remodelar el piso de su casa le costó a esta mujer solo 130 dólares y repartidos en monedas de 1 centavo. Con una paciencia a prueba de todo, ahora comparte el resultado de su creación. Por Abraham Monterrosas Vigueras. Remodelar el piso de su casa le costó a esta mujer solo 130 dólares y repartidos en monedas de 1 centavo. Con una paciencia a prueba de todo, ahora comparte el resultado de su creación.